Esto es tigre, dice que no, 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 yo no uso eso, eso no es para mí, yo soy natural, eso es para pájaro, homosexual, que veo las fotos y los videos que suben, dice que con filtro, suavizándose la piel, es claro, eso no es para usted, usted está arrancado, pero de raíz, eso es para gente que tiene en su cuarto, tú me entiendes, la verdadera movie, no bulto. La evidencia está ahí, el cliente está satisfecho, sea usted el juez, no bulto. Real, real, para todas las féminas que se preguntan, Malone, ¿dónde que están los hombres, Malone? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, ay, chumamba, ay. No, 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 no es que el mundo se está acabando, no es que los varones se están cambiando, es que ahora las mujeres están tan así gente que hasta los hombres andan poniéndose poluquines, maquillaje, pintalabios y tinte, lavando y las cejas. Va a ser usted testigo, va a ser usted jurado, a todas esas amigas de Colombia, a todas esas colombines, amigas mías que me dicen, Malone, mal paridito, arracavaca, verraco. ¿Dónde están los varones, Malone? Mira qué buena estoy, salgo a la calle, salgo a la discoteca y no hay hombre, Malone, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, ay, Dios. Señores, los tiempos que uno estaba bueno, que uno privaba en Gutanini, uno iba a la barbería y agarraba el tipo y le echaba un viaje de agua, echaba el cerquillo, fa, 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 la maquinita, fa, 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 una libre polvo en el cerquillo, pum, 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 y fuá, que te dio un pecozón, vete. Y uno salió a la calle y las mujeres se derretían por uno, ay, Dios, ay, pero qué descolorido, qué blanco ajito, qué jojoto, que está bueno. Y ahora un maldito lío, míralo, míralo, míralo. Ahora tú ves los varones de ahora que tienen que sacarse la heja, que se tintean la heja para que la heja y se la tatúan para que le quede perfecta. Maquillándose, sacándose los taquitos, poniéndose pañete ahí, maquillándose, poniéndose colorete, hablo así que los tintes en la bala y en el pelo. Esta mujer correría, coño, real. Pero eso que usted ve ahí, a estos gustanini de hoy, estos metros, y no el metro de la capital, adivina, no es para las mujeres que se ponen lindos, no es para enamorar a las mujeres que se ponen lindos, no. Vete al lounge, vete a la discoteca, vete al antro para que tú veas que todo esto que ellos hacen es para ellos echarse vainas uno con otro. Cuando yo voy a un lounge, cuando yo voy a un antro, es un peligro. Yo entro al baño, yo entro al baño y yo veo todo esto así en el espejo, así doblado, con una vela, así, tirándose fotos. Dice, ay, yo sí estoy bueno. ¡Ay, Dios! Ya yo no uso cartera de bolsillo, ahora yo uso cartera de la que va de lado, porque ahí adentro va el maquillaje de ellos, va el pintalabio de ellos, y el perfumito que se lo echa. ¡Ay, Dios! ¿Qué dice el público? Porque me voy a ver egoísta, me va a decir, malón, gusta poco. Ese eres tú que está envidioso porque tu carnaval pasó, ¿no, mi amor? Mi carnaval no ha pasado. Lo que pasa es que ya yo no tengo que ir a la barbería, hay que ponerme linda, ponerme bueno para gustar, ¿no? En estos tiempos, ahora nosotros, nosotros, los verdaderos tigers, le decimos, mira, mi amor, ahí tienes 5.000 dólares para que te vaya de shopping. Mi amor, ahí tienes 1.000 dólares para que te vaya a poner tus extensiones de pelo. Mi amor, ahí el 500 para que te vaya a hacer la uña. ¡Es así! Oíste, ya uno no forza, esta altura de juego yo no forza, esta altura de juego, la que me gustó, me gustó. No, a mí no me venga, de que hay malón, pero mira, pínate para el ladito, ponte las rayitas aquí, ponte las 3 rayitas aquí. No, mi amor, el que gusta no forza. ¿Qué dicen ustedes? Hablen ustedes, hablen ustedes, les gustan ustedes los hombres así, que se cuiden. Les gusta a ustedes los hombres que sea una competencia para ti en la casa. Porque déjame decirte tú, tú, loca vieja, cuando tú te llevas un hombre de esto para tu casa divina, es una competencia que tú tienes, ¿dónde está el cepillo? Pín Pín lo tiene en el baño, pasándose el bloco, el pasándose el cepillo. Ahí la crema de la cara, Pín Pín, te la gastó poniéndosela a él. Ahí los cuteles de la uña, ahí anda Pín Pín poniéndosela, porque ahora ellos se pintan la uña de todos los colores. Ay, pero ¿dónde está la faja? Ahí anda Pín Pín con tu faja jugado. Con tu faja puesta. Y cuando una fémina se lleva un tigre de este para su casa, no duran un año. Pregúntele allí en Quesada a la pobre lo que está pasando. Pregúntele lo que le pasó a Jailene con DJ Sammy. Pregúntele a la mujer que me dice, ya, 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 no puedo seguir. Y qué, malo, lo va a tirar medio, todo esto. Pregúntele lo que le pasa a Karol G con Faye. Karol G. A Karol G se le pierden las cremas y es Faye que se las pone. Ay, Dios. A Karol G se le pierden las blusas rosadas. Ay, tuve que Faye quedó con ella puesta. Ay, Dios. Ay, este mundo se está acabando. Ay, Dios. Dilo tú, dilo tú, mujer. Te gusta, tío, los hombres simétricos. Que se pongan esos pantalones apretaditos que no me voy a tirar un peo. Que se pongan esos polochecitos así con esas pancitas cerveceras que lo que parecen es un huevo. Hay unos tigres que te ponen esos poloches pegaditos. Y ahora con esa panza que me explota. Ay, me explota el maldito. Ay, me explota. Y si encuentro algo en Japón. ¿Qué dices tú? Ay, me va a dar algo. Ay, me va a dar algo. Ay, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Te gustan estos metros? ¿O te gustan los hombres así como malones de pelo en pecho? De banda y bigotes. Ay, Dios. Ay, Dios. Sácame del aire. Sácame del aire.